Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo Red Bull Racing competirá los grandes premios en Estados Unidos con decoraciones hechas por sus fanáticos y bueno, como sabemos el equipo domicilado Milton Keynes abrió en su sitio web oficial un concurso para poder realizar el diseño con el que cualquier fanático pueda diseñar la decoración del actual campeón tanto de constructores como de pilotos de la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, luego de todo lo sucedido de la presentación del nuevo Monoplaza RB19 que tuvo lugar recientemente en Nueva York, quizás por lo menos, quizás lo menos destacado fue la presentación del nuevo Monoplaza, del nuevo coche en sí con un prototipo indéptico al visto en los últimos compases de la temporada 2022 y una decoración en la misma línea continuista de la reciente temporada más si cabe teniendo en cuenta que los nuevos grandes auspiciadores incorporados en 2022 se mantuvieron y en su mismo espacio dentro del coche y bueno, sin embargo fue el mismísimo Christian Horner quien se encargó de contar la verdadera novedad sobre el diseño que lucirá el nuevo coche RB19 en 2023 en concreto sobre la que el equipo de la bebida energética va a utilizar para los grandes premios que van a tener lugar en Estados Unidos, o sea, no solamente el gran premio de Estados Unidos en el circuito de las Américas sino que también en los grandes premios Miami y las Vegas en concreto, bueno, porque Red Bull Racing optó por dar visibilidad y espacio a los fanáticos dentro del gran circo y bueno, permitiendo que sean estos quienes participen en un concurso para plasmar sus diseños en el verdadero monoplaza RB19 que van a manejar tanto el neerlandés Max Verstappen como el mexicano Checo Pérez en las competencias que serán de los grandes premios como yo ya dije de Miami, Estados Unidos y finalmente Las Vegas y bueno, con esto fue el mismísimo Horner quien compartió la buena nueva la cual se marcó dentro del proyecto Make You Mark y que parte de la premisa de implicar más a los fanáticos de la Fórmula 1 dentro de la máxima categoría y bueno, se trata de involucrar a los aficionados en el diseño y el aspecto del coche eso sostiene el jefe del equipo domicilado Milton Kinsey, bueno, va a ser una competición, es una gran oportunidad y lo hemos pensado mucho, sabemos que es lo que la gente quiere involucrarse y esta es una oportunidad de poder hacerlo sostiene el responsable de la escudería domicilada Milton Kinsey, bueno, quien quiso hintar a la participación de lo que es una oportunidad única en la que ya está abierta, bueno, que ya estuvo abierta en la página web oficial de Red Bull Racing y bueno, para la primera carrera de Estados Unidos en mayo en Miami el concurso se abre hoy, o sea, el reciente 3 de febrero y creo es una oportunidad para presentar algunos diseños interesantes eso prosigue el mandamás británico quien enfatizó en lo inédito la propuesta de un equipo que ya jugó en diversas ocasiones con los diseños de su coche con promociones de diversas películas en la despedida del británico David Coulthard o más recientemente cubriendo fotos de fanáticos en el coche en Silverstone en 2012 o hace un par de años atrás el Gran Premio Turquía 2021 cuando el coche del equipo Red Bull Racing se tiñó de color blanco en agradecimiento a Honda y bueno luego habrá unos jueces y elegiremos los mejores y más llamativos diseños para estas tres carreras eso completó el principal, el team principal de la escudería con cuartel general domiciliario de Milton Keynes respecto a esta competición que ya está abierta para la primera de las competencias en suelo estadounidense que será Miami y bueno paralelamente en el mismo acto de presentación se mostró un video por ilustrativo e introductorio a la iniciativa Make You Mar de la mano de un artista urbano llamado Mr. Doodle el cual utilizó un lienzo en blanco en forma de RB14 para ilustrarlo con creativo diseño y que también posee fines benéficos dado que será subastado en el marco del mismo programa en el que del Gran Premio Gran Bretaña 2012 colmaron hasta el último apéndice de fotos fanáticos que contribuyeron a la iniciativa beneficiosa de Win for Life y bueno, con esto me despido adiós, que a mi fuera chao chao